Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Cool of the Land, aquí estoy otra vez, en la sexta, otra vez Y nada, vamos a continuar, vamos a ver si hacemos la misión de Kayamar, nos queda enfrentando al último obispo, que es Samura, ¿vale? Y también cuando tengamos y consigamos derrotar a Samura por segunda vez, nos saltará el logro líder de líderes, ¿vale? Que lo tienes los cinco, ¿vale? Los cuatro obispos y aquel que espera, que es un logro que te da, ¿vale? Vale, vamos a ir a Angra Profunda una vez más Aquí estamos Hacha divina, nueve con dos, vale Esto es lo que tienes a hueso, ¿vale? Du-du-du-du-du Vale Vale Me lo cargo, pero vamos, esto no vale mucho. ¡Doma! 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 Voy a coger el huesecito de aquí, para los rituales. Vale. Por aquí. A tu casa. ¡Hola! Voy a tocarla. Venga, va. Esta. Vamos a usar la que sea una vez. Está un golpe crítico. 100%. A rodar la bomba. Está un golpe crítico. Está echando. Vale. Vale. Así sería. Ahí está de aquí. Cogemos la reliquia. Y moca una de estos no muertos, para que te ayude en la cruzada. Sí. Vamos a probarlo. Lleva el momento. Para hacer las... Para ti. Vale. 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 Así es. Vale. Vamos a probar las reliquias aquí. ... Vamos a probar aquí las reliquias. el número de castas es tarot no, no me interesa no, no, si no me interesa no, no quiero coger esa a ver bueno, ahí va vale, ¿puedo invocar otro? mi ejército de no muertos vamos todo hace buena risa bueno, tengo una resistencia armas, a ver que me das ¿y cuál tengo yo? ah, lo de sabueso me llevo lo de sabueso me gusta más podíamos irnos a aquel lado pero no, no, vamos a irnos aquí vamos a irnos aquí invoco otro más son tres lo que puedo invocar yo está guapa está guapa la gorjita esta ahí o 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 ¡Ostras loco! El ejército de muertos vivientes. Está muy chula, está muy chula la la reliquia esta. Llevo cuatro y tiene bastante vida. La puedo utilizar de cebo. ¿Este que será? ¿El tercero? Sí, el tercero. Ok, vámonos. ¡Está guay, está guay! Vale. Sí, qué precioso, sí. Es útil. ¿Samura qué era? La cabeza, ¿no? ¿Esta forma? ¡Esa! Ese mismo, pero me va a cambiar el color. Vamos a ponerle ese. Tú, pues, venerá. Vale. Vale, ¿todo bien aquí? Sí. Bueno, vamos a poner aquí otras más de estas. ¿Otras? ¿Vale? Al momento de comida tenemos. Supongo que esto cuando lo tengas todo desbloqueado, ya esto te da monedas, como antes. Tampoco es que hace parte muchas más moneditas, porque, efectivamente, con esto ya. Tengo que ir a por cositas que me he dejado en la cueva de Midas. De hecho, voy a hacerlo. A ver. Voy a guardar. Por si acaso. Por si acaso. Tengo que ese... Trope. La partida, así que guardo. Vale, ¿qué me quedaba? Me quedaba esto. Quedan dos. Cuna de seda. Cuna de seda. Ya lo tengo todo. Aquí ya está todo. Tocada de los enemigos explotan y fijan daño. Venga, esa. Tocada de los enemigos explotan. ¿Cuánto me quedan? Ah, mira. Me queda este. Empieza cada seda con una pequeña pérdida de invencibilidad. Vale. Pues prácticamente me quedaría esta nada más, ¿eh? ¿Cuántas cartas me quedan de bloquear? Me quedan dos, ¿eh? Me queda esta... y esta. Y esta... Bueno, una de ellas es esa de ahí. Partiría una. Venga, vamos ahí. La acepta otra vez. Voy a preparar la comida y... Vamos a hacer... Una cruzada más para conseguir un ojo de... El ojo de... De testigo. Y si terminamos. Salmón nocturno. Vale. Vale. Ostras. Vamos a tener que hacer más. Vamos a tener que hacer más. Hagamos más. ¿Cuánto vale para hacer esto? Eh, te voy a hacer, ¿eh? ¿Qué me queda? Bueno, no lo es Sakura. No, Samura. ¿Qué es esto? La cuna de seda. ¿Vale? Es muy grande esto. ¿Qué te hace falta? Para hacer esto, ¿qué te hace falta? Huesecitos. Vamos a poner una pila de los huesos aquí. Uy! Aquí ustedes me ha caído los cuervos. Sí, ya. Cabe los cuervos. ú. Los cuervos. Los cuervos. No, no, no. Los cuervos. Los cuervos. No, no. No, no. Cabe los cuervos. No, no, no. No. Ni siquiera. No. No, no, ni siquiera. Qué guapo quedé aquí con esto. Ah, me faltaría hacer una cosa aquí. Que será esto. Vamos a poner otra al otro lado. Ah, y vamos a poner suelo. Que ya me comentó uno que... ¿Para qué no se veía tanta hierba? A ver, suelo. Este mismo. A ver cómo se ve aquí. Ahí, ponen tan más que da. Ni tan mal. Necesitamos hacer más. ¿Qué te pasa otra vez? ¿Túas de pesca? Venga. Es que no hay nadie que limpie. Vamos a tener que poner más. Vamos a ver. Un ritual de pesca. Pero creo que vamos a hacer algo antes. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer ritual de pesca. Vamos a hacerlo. Ahora mismo resucitar a alguien. Ahora mismo no... No lo veo. Ah, porque de hecho podemos pescar cosas mejores. De hecho podemos hacerlo. Podemos ir y pescar para conseguir... Nos faltaba un caramá. Vamos a ver. Vale, a ver. Ahí tienes, es el ritual. Vale, perfecto. Sí, aquí puedo hacer así. Vale, aquí hay uno que podría subirle también de nivel, ¿no? Vale. 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 Aquí hay otra lágrima. Bueno, vamos a ir ahí. Vamos a irnos aquí. Ahí. Se cago un poquito. Cada vez me alojo más de la pan tuyo. A ver. Esta... Sí. ¿Son 15 que son buenas? Pesquemos. Toma. No, que se capa. No. 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 vale ya está con esto también de porque un logro si le da las cuatro las cuatro piezas que te dice que los cuatro peces te da un logro que ese enseña a cordero a pescar compras si voy a comprar pero vender no 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 me hace falta tengo bastantes peces aquí no sigues pescando ya que estoy aquí ya veis claro aparte tiene más posibilidad de pescar peces mejores ya veis ahí aquí tengo el ritual pues pude aprovecharlo un poquito y cojo todo el pescado que pueda ahí vale vale también tengo que hacer más lingotes de oro para comprar la última carta de esta claro vale suficiente me voy ahí me voy a dejar esto que me va a dar una lágrima perfecto vamos a ponerle aquí vale carabacitas aquí aquí ahí perfecto vale ahí guay vamos a ver oh mira vale vamos a poner aquí esas por ejemplo creo que voy a hacer más de estas pero en el otro lado hago alguna más tengo cuatro no sé si hacer aquí una se va a poner aquí una y aquí otra y para mejorarla te hace falta nada lo tengo todo venga pues mientras ellos están ahí con eso todo rápido va súper rápido a mira ah bueno este vestir de carne carne tal tal vale esto te da venga vamos a poner esto por aquí por aquí vamos a poner comida de la buena y esto que es plato de pescado delicioso venga va ahí que me coman que me coman que no me comen nada señores venga trabaja el wiii venga vamos ahora a mejorarlo todo otra vez esta va para allá va para allá voy a ver lo que me da voy a ver lo que me da voy a ver lo que me da y voy a hacer otra cruzada hola tengo dos vale venga puedo bloquear otro bien pues ya que hace otra cruzada podemos hacerla donde lo hacemos aquí en ancla profunda o aquí en la nula vamos a hacerla en la nula macho vampirico dámelo es mío vamos para allá toma toma a tu casa a tu casa ya está una cartita vaya por la vida que aparcan reliquias monos mejores cofres mejores cofres mejores cofres no 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 todo Ah, ¿dónde está? ¡Ey! ¡Ey! Ya está. ¡Di, di, di, di! Vale. Venga, pues por aquí Me la llevo Voy a coger toda de esto Toma 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 Eh, va Más, 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 más Toma Toma Una ranita Ahí 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 Y ahí Y aquí está la tienda de la de esto Dos por E Venga, ahí las tienes Como esas Vale Vale Toma 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 Comiste el corazón de fantasma Venga, dame eso Toma Eh A ver ¿Cuál tengo yo aquí? Vale La prosión Este hace menos Pero te da espiración Dame esta Así que hace mucho y muchísimo más daño Pero vamos a utilizar esta No es de fervor no3 No leWorld No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes Adios no me interesa para nada Es una azar Venga, me la llevo La cambio Es esta que es Usa una rediquia Al azar A voleo, se puede soltar la que sea Pues nada Toma 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 Me ha dado un arma más potente Y se acabó ¿Qué me llevo? Esto Ah, no me ha dado el ojo Vale, me voy a hacer un buzo Cosas que pasan No me ha dado el ojo Puedo probarlo en otro sitio Tal vez que a lo mejor te lo dan En la cara profunda A lo mejor, puede ser No, no, da igual No, no, da igual No, no, da igual jasmer no venga sí pero no te lo vas a cargar aquí a partir de la madre pero sin morir ninguno me hacéis falta qué gusto de verla espérate vamos a mejorar el suelo mejor con esto vale maravilloso no 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 voy a quitarlos de aquí voy a quitar esto de aquí y lo voy a poner en otro sitio lo voy a poner en otro rincón lo pongo aquí no no espérate esa no a ponerlos aquí muy bien bueno ahí aquí ahí mismo ole lo tenemos aquí ya puedo pasar por aquí no tengo ningún problema ya no le doy vamos a ver cuántos de estos tengo uno vale guardamos otra vez corona poder bloquear otro villocino vamos a desbloquear ahora un corazón y la corona este ya terminamos que es esto vale 62 4 4 vale ok está este y tenemos que también este de aquí vamos a desbloquear No. No morirá. Uy. Ahora, ya está. Ahora, ya está. ¡Ajá! ¡Este! Vale. Vamos a ver que he pegado un poquito. Vale, perfecto. Vamos aquí. Vale. Vale, a ver cuántos ladrillos tengo. Vale, tengo nueve. Bueno, voy a quitarme el vellocinete. Esto para lo más hardcore. No. Voy a cogerme este. Pero prefiero este. ¿Este era cuál? Versión de Berserker. Vale. 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 También tengo este. ¿Qué más tengo? Tengo los tres ojos estos también. Podríamos llevándolos también. Veamos. Vamos a irnos aquí primero. Vale. Vale. Que la última. Y esto. Lo que está todo. De hecho, me sube el dinero. Prácticamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si podemos coger. Ya tengo la última carta. Coger y... Tengo 268 pero... Podemos coger y irnos a... Vamos a hacer lo de purgatorio. Vale. Se supone que puedes hacerlo con cualquiera de ellas, ¿no? Para atreglarse, ¿no? Vamos a hacer un montón algunas veces. Kalau, vamos a hacer un montón deazioni. Ya, vamos a hacerlo. el programa morra avalancha de jefes a todos los jefes uno tras otro estos son de mazmorras no? vamos a hacer las mazmorras los tesoros de jefes que están muy huevos o es que es el uno detrás del otro? solo es esto? vale un corazón extra que exploten hola 3 hola 3 una cartita de tarot vale, pues para mi son cuatro mazmorras y cada una de un mundo o de un nivel hay la parte amada y la parte amada porque el es verde y ¡entendido! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! A ver, me han sido firmados, han dejado un golpe. ¿Este? ¡Daga vampírica! ¡Dámela! ¡Eh, un momento! ¿Me da un fragmento? ¡Dú, dú, 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 dú! ¡No! ¿Dú, dú, 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 dú? A tu casa. A tu casa. Esto. Para mi. Me he muerto. Me he muerto. No traen nada. Otro corazón. El bush. Focador. Dame la que es mía. No. 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 La campaña... Hmm, ¿modelo? De estos no hacemos ninguno, vamos a coger uno de estos. Vale, este va a ser picar. ¿Cuántos tenemos ahora? 22. Venga, vale. Espera un momento, ¿cuántos yo de estos? ¿Estos qué son? Vale, me hace falta semillas de remolacha, un montón. Tu, 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 tu. ¡A la fiesta! ¡A la fiesta! Vale, voy a ir por semillas de remolacha. ¡Turururu! ¿Con las setas? Venga, vale. Eso con las setas hará falta muchas flores. ¡A la fiesta! ¡Didi, diidi, diidi, diidi! A ver, salmón. ¡A la fiesta! ¡A la fiesta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A la fiesta! Bueno, vamos a hacerlo, porque de todas formas, tenemos que hacerlo. si tengo esto que es prohibicionísimo está pasando que a lo mejor no tengo vale, dame otra para coger cositas ding di 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 A ver, ¿qué me das? Cuerpo azúcar Bueno, vale Vale, me lo quedo Vale Ahora lo tengo todos Porque aparte de eso Me ha sacado un logro Que es rebaño al completo Porque es el último que quedaba Todos, ¿no? Aquí no se puede ver ninguno No se puede ver, ¿verdad? ¿Ves los...? No No, aquí se ve todo lo que es Pero... Bueno, lleva el ojo... Lleva el primer ojo de testigo Vamos a hacerlo también Total Bueno, ya te podemos hacer Tener un koalika Con nosotros Un koala A ver... Guardamos aquí Pimblo estaba aquí Pimblo Estaba aquí Plimbo Toma Toma otro Toma otro Vale, te queda uno Solo Vale, perfecto No, 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 no Aquí Esto me queda para llenar La barra de... Esta Ojo, me llena un montón Bueno, me queda un montón Más o menos Esto es máximo ya Aquí también tengo Ya total Vaciamos un poquito Las... Las cristales Vale, está aquí Me parece que hay que sacar Alguno de más Bueno, lo voy a meter ahí dentro Aquí, aquí Ya, aquí Uh Tim Muchas gracias Madre mía Tenemos de todo Mira esto Esta que tenemos Aquí solo te dan una Por cada una Pero bueno, da igual Mira lo que queremos Hola Claro, lo buscamos ahora mismo Hala, ya está Pero bueno Lo dejamos Vamos a dejarlo aquí Ya haremos la misión De buscar ¿Cómo se llama? ¿Tillarty? ¿Tillarty? ¿Sería? Sí Sí ¿Tillarty? Vale Enanura ¿Vale? Que es el amigo este Pero bueno En fin Un momento Un momento Antes de irme Eh... ¿Cuántos huecos hay aquí? Esto está cubierto Nos quedan dos aquí Vale, vale Nos quedaría uno Dos Dos más O sea que podríamos tener 25 En total De máximo ¿Vale? Pues 25 Bueno, evidentemente Pues se van muriendo Así que Es normal ¿Vale? Que vaya esto Pues... Mermando poco a poco Esto, de hecho Es ir y venir Sin parar Y esto Esto es maravilloso Esto es para farmear Para farmear Es maravilloso Y a ver Te pones aquí Y empezar ahí a coger Es aleatorio ¿Vale? Pero te pueden dar moneda Que si carne Que si piedra Objetos de estos Que bendices aquí Es aleatorio ¿Vale? Pero bueno Yo que ya tengo de todo Es prácticamente Con 900 900 De pie Tengo 700 y pico Y nos va Que va a construir más Aquí no hay nada más Que construir Está todo construido Todo Prácticamente está todo construido Bueno, sí Podríamos Seguir construyendo Esto de aquí Si queremos Ampliar esto de aquí Pero yo creo que esto Ni merece la pena ampliarlo Yo creo que ni merece la pena Seguir ampliando esto No creo Pero bueno En fin Que lo dejamos Lo dejamos aquí Seguirá hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!